¡Mi gente de Clash of Clans! ¡Vamos a tope! Hoy, en mi aldea de Ayuntamiento 15. Ya subí ayer un vídeo que la tenía un poco abandonada porque estábamos a tope con el Ayuntamiento 12, subí una leyenda... ¡Wow! ¡Menuda serie increíble! Así que chicos, como ya sabéis, ha llegado un nuevo pase de oro! Y como siempre, lo vamos a comprar. Fijaros que lo primero que tenemos que hacer es siempre colocar el código ANIQUILO. De verdad, os quiero, familia, os quiero muchísimo. ¡Gracias a todos por el apoyo! ¡Sois los mejores! ¡Un fuerte abrazo! Así que código ANIQUILO, siempre activo en todos los juegos de Supercell Clans, Clash of Clans, Boom, Beach, High Day y por supuesto, Brawl Stars. Y fijaros lo que hay detrás mía, un bonus de 200 fichas, ¿vale? 200 gotitas de elixir verde este, por haber adquirido el pase anterior de oro de la anterior temporada, de octubre de 2022. Esto pasará ya siempre. Si tú has comprado el pase anterior y ahora compras el siguiente pase, lo tendrás este bonus, por lo cual llegarás antes a la skin, a la nueva skin, que es la luchadora pirata en este caso. Igual será la de diciembre. La skin de diciembre de 2022 es el próximo pase. ¡Dios! Llegará, llegará otra skin como la de Papa Noel el Rey, llegará otra skin de Navidad para la reina o el centinela o la luchadora. ¡Dios, qué chula de Navidad! Chicos, chicas, hemos colocado ya el código ANIQUILO, así que vamos a darle al botón de comprar. Por supuesto, recordad, en este canal podéis conseguir pases de oro gratis y podéis conseguir muchas gemas con los sortos que hacemos. Así que ya sabes, activa la campanita y vamos a darle a comprar el pase de oro. ¡Dámelo, dámelo, 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 lo quiero ya! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Esto es nuevo! ¡El nuevo animación! ¡No lo sabía! ¡Oye, muy chulo! Se ha recibido el pase de oro, lo pones bien grande. Antes simplemente te salía la típica de, te han donado un mago, tu amigo, suscríbete. Pues ya sale como una buena fiesta. Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, ahora llego aquí, ¡pum, pum, 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 pum! Ya me han dado 200 y tengo por comprar el pase anterior, tengo. Donaciones por una gema, de locos. Potenciadín, de locos. Potenciador, de locos. O sea, tengo las cuatro cosas más importantes del pase. Después soy de temporada más grande y ya tengo 10% de beneficio en todo. Y eso nos viene genial porque habéis visto el título del vídeo. Compramos el nuevo pase de oro y gastamos 30 millones de oro. 30 millones de elixir en los nuevos muros del Ayuntamiento 15, ¿vale? Nos vamos a gastar muchísimo oro y muchísimo elixir. Tenemos un constructor que le quedan dos horas, así que 30 gemitas. Las gemas están para gastarlas, chicos, cuando ya tienen los cinco constructores. Así que subimos a un nuevo nivel. Escribe, escribe en los comentarios qué nivel de aldea tienes tú. Nivel de aldea, no nivel de Ayuntamiento. Yo acabo de subir al 243. Oye, ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. Estoy bastante, bastante feliz. Y ahora puedo donar por una gema. Y ahora puedo mejorar muros. Pero a lo loco. A lo loco. Voy a ver si puedo mejorar una hilera. A ver si puedo mejorar... Uh, no puedo mejorar una hilera. Claro, me he venido arriba. Os tengo que decir que me he venido arriba. ¿Por qué? Porque cada muro al nivel 16... 7.200.000. Y eso que acabamos de activar... No me lo creo. Acabamos de activar el 10%. O sea, ¿este muro cuesta 8.000.000? ¿Ocho millones? ¿Me lo estás diciendo en serio, Supercell? ¿Ocho millones cuesta mejorar el muro del 15 al 16? Bueno, pues vamos a empezar a mejorar. Porque, Dios mío, qué tremenda locura. Random, ¿vale? Voy a mejorar muros random. El de aquí, el de allá, el de Apacuar. Todo. Voy a coger el de la tesorería. Madre mía, qué tremenda locura, tío. Qué tremendísima locura. Pero, ¿habéis visto todos los millones que son? Yo no me esperaba tantos. Por eso decía que me he venido arriba cuando he dicho... Voy a coger una hilera y le voy a dar a mejorar. ¿Cómo le va a dar a mejorar si necesita almacenaje para 500 millones? Para mejorar una hilera. Por cierto, ¿dónde está mi laboratorio? Le quedan 4 días, así que podemos gastar mucho elixir. Porque el caldera de hechizo no me interesa. Pero sí que me interesaría mejorar el almacén del elixir oscuro. 11 millones. ¡Uf, qué interesante! Muy interesante mejorar los almacenes. Tenemos que investigar. Así que vamos a colocar la morsa glaciar al siguiente nivel. ¡Madre mía! Ayer subo un vídeo de que nos habíamos olvidado de mi aldea de Ayuntamiento 15. Y hoy estamos a tope. 60 millones gastados en muros. Mejorando la morsa glaciar. Y colocando ahora uno de los almacenes más importantes del juego. Porque si esto lo mejoro ya me entrarían 350.000 del elixir. ¿Cuánto? 350.000 al almacén. Pero claro, porque el ayuntamiento también le entra... Claro, porque he visto ahí 20.000. Tendría de espacio 20.000 más. Que bueno, no está mal 20.000 más. Si mira, si me lo da una runa, etc. Pues la verdad es que mola bastante. Así que chicos, voy a gastar más oro aún en muros. Porque el siguiente constructor, si me queda en 4 días, voy a gastar más en muros 1. Vamos a meter otro más, otro más. Y estoy pensando, si atacamos... Si atacamos ganar más oro y más elixir. Por lo cual podremos gastar y mejorar otro muro más. Y por supuesto, después ponemos ya ese almacén de elixir oscuro que es tan importante para seguir farmeando a tope y almacenar todo lo que robamos. Así que vamos con los botines millonarios. Dios, cómo echo de menos los fantasmas reales. Me ha salido esta aldea, ¿vale? Tiene oro bastante suculento. El elixir tiene poco. Pero tiene aquí una apertura. ¿Os acordáis cuando tenía una apertura de esta? La aldea empezaba a lanzar fantasmitos. Dios, qué chulo estaba, tío. Qué chulo. Quiero buscar una aldea más tocha. 1.200.000 por lo menos de cada. Así que voy a pasar esta aldea. Bueno, ni tan mal. Llevaba buscando 10 minutos y me ha salido este millón. Pues vamos a darle. Millón de oro, millón de elixir y 7.000 de negro. También tiene una apertura. ¿Dónde están mis fantasmas reales? ¿Qué pasó? Además, yo dejé fantasmas reales en el campamento para utilizarlos. Hace un vídeo divertido de aquí a un mes. Me lo han borrado, chavales. Los borraron, los borraron. Dejé fantasmas reales en una cuenta y la perdí, la perdí. En serio, la perdí. O sea, ya no había fantasmas. Me aniquilaron los fantasmitas que tenía. Y me limpiaron los fantasmas. Yo estoy contento ahí con mis fantasmas reales en el campamento. Y luego más fantasmas reales que estaban en cola. Los de la cola yo sabía que si no estaban entrenados y estaban en los campamentos me lo iban a eliminar. Pero no sabía que los de los campamentos me iban a borrar. Joder, tío. Qué pena los fantasmas reales. No sé si a vosotros os pasó eso de que entrasteis por la mañana o cuando fuera y ya no teníais el ejército que habíais entrenado. La verdad es que para mí fue duro. La verdad es que para mí fue un poco duro. No tenéis a mis fantasmas reales. Que además había pensado un vídeo muy chulo de aquí a un mes para eso de cuando empieza la Navidad. ¡Guau! Estaba re facherito. Qué increíble. Los fantasmas reales bien graciositos. Sí, 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 chicos. Sí, sí, sí. Es que son... Los voy a echar de menos, pero mucho. Los voy a echar de menos, pero mucho. Los voy a echar demasiado de menos. Ahí está, dos yetis en el centro cargándose el ayuntamiento. Muy GG. Muy GG esos yetis. Voy a soltar por aquí unas arqueritas. Y mira, aquí también puedo soltar unas arqueritas. Seguimos hacia el centro con potencia y consonancia de la victoria. Y van al centro, va al centro, va al centro el rey. Así que le voy a meter ahí un pequeño gigante. ¿Vale? Ha distraído algo, no mucho. Pero espero que la luchadora se vaya arriba. Si no voy a tener que meter una congelación viva. Y poderosa. A ver, el águila estaba en el otro lado. Me está fulminando. Pero podría... Y si le meto la habilidad al centinela. Ya. Justo cuando caían los bots del águila. Los disparos del águila. Justo cuando estaba ahí al límite el rey. La luchadora también quería un poco de cuelga. Voy a lanzar ahora la congelación, que es buena. Tres defensas increíbles. Congelada. Le doy la habilidad. Me ha soltado la curación. Que es para los montas. Yo siempre llevo una curación para los montas. Último momento de ese frenetismo de la aldea. Que me queda alguna defensa que no he llegado. Pero sí, hemos llegado. Nos llevamos un millón más. El bonus que tenemos aquí detrás. Un millón trescientos mil de cada. Vamos. Suscríbete. Suscríbete. Nos llevamos también el bonus estelar. Que lo voy a recoger. Pero ya. Y voy a mejorar otro muro con elixir. Y ahora necesitamos un poco más. Para... No, no necesitamos un poco más. Pero sí que voy a atacar otra vez más. ¿Por qué? Porque nos encanta reventar aldeas. Y me acabo de dar cuenta que tengo aquí... Voy a pensar una cosita. Puedo recoger... Hay una pala de obstáculos aquí. No quiero la cincuenta gemas. Lo que quiero es... Lo que quiero es mover esto. Un momento, un momento. Me gustaría. El sombrero de bruja creo que me lo voy a comer. Tengo mucho... No, no. Creo que lo que voy a comer es la tarta aniversario. Me voy a comer la tarta de aniversario. Porque tengo un montón de tartas. Mira, aquí tengo la tarta de aniversario. Ahí tengo más tartas. Aquí tengo más tartas. Tengo tartas por todos los sitios. Entonces, aquí tengo todos los obstáculos de Halloween de cada año. Y voy a poner el nuevo. Que no sé dónde lo tengo. ¿Vale? Aquí tengo uno, pero no me molesta. Voy a molestar... Este, este, este me molesta muchísimo. Así que lo voy a levantar con una pala. ¿Vale? Y lo voy a bajar. Lo voy a bajar aquí. Lo voy a bajar. Aquí lo voy a poner. Aquí. Aquí. Y sí, es un buen sitio. Venga, lo puedo ponerlo. ¿Qué pasa? Ahora, 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 ahora. Ahí lo voy a poner. ¡Vamos! Truco o trato. ¡Yeah! Vale, entonces nos llevamos la pala. Ya no quería esas 50 gemas. Prefería mover ese obstáculo nuevo de Halloween 2022. Me llevo esto. Y luego, por supuesto... Uf, 100 gemas. No, la verdad es que las gemas no las quiero. Voy a reclamar estas recompensas. Y ahora me dejan una extra. Porque llegué a los 4.000 puntos. Eso nos viene genial. Que va a ser la runa de elixir. Por si algún día necesitamos más elixir. Así que estos han sido mis juegos de clanes. Supongo que vosotros ya los recogisteis. Pero yo siempre quiero hacerlo junto a vosotros. Para que veáis vídeos bien completitos. Con un montón de contenido. Y también, ¿qué recojo yo en los juegos de clanes? ¿Y por qué? Por ejemplo, prefiero una runa bien chida, porque ahora tengo 22 millones de hueco en los almacenes, que 100 gemas. Prefiero 22 millones de elixir en forma de runa que simplemente 100 gemas. Si tuviera muchísimo elixir, como antes, que tenía la aldea al máximo en mi Ayuntamiento 14, antes de que llegara la actualización de Ayuntamiento 15, por supuesto que hubiera cogido las 100 gemas. ¿Por qué creéis que tengo 5.000 gemas? Porque Clash of Clans llevaba un montón maxeado y todo lo que podía, cogía gemas de todos los sitios. Cogía gemas de los juegos del clan, cogía gemas del pase de oro, cogía gemas de todo. De pase de oro y de pase de plata, porque en el pase de plata, por ejemplo, 20.000 delixir negro, si es que lo tengo todo al máximo, no necesito el elixir negro para nada. Pues me lo daban en forma de gema. Y la verdad es que estaba muy, muy chido. ¡Otro milloncito! ¡Qué bonito el día de hoy! Un millón de cada y bastante negro, que nos viene bien, que acabamos de mejorar un animal y necesitamos el elixir, que ya vamos a empezar con la serie de Rey Bárbaro Máximo, Centinela Máximo y Luchadora Máximo. Bueno, el Centinela no necesita mucho el elixir negro, más bien nada. Aquí tenemos algo fácil. Ahí está. Y con el nuevo Ayuntamiento 15 llevo más pecas. Ahora tengo más espacio en mis campamentos. ¡Wow! El Águila es bastante fácil llegar a ella. Y por aquí podemos soltar los terremotos para abrir absolutamente todo. Peca, peca, peca. Saltamos por aquí esto. Otro peca más. Las cuatro sanadoras. Y me voy a esperar. No necesito lanzar por ahora nada más. Lo que sí me gustaría es una rabia. Una congelación que es buena, que si no van a caer varios héroes. Del castillo del clan parece que no va a salir nada. He dicho parece, ¿vale? No nos emocionemos, que si no... Vale, veneno entonces a los héroes. Buenísima. De verdad, qué buena, qué bonito. Vale, voy a saltar por aquí un salto. Uno de mis hechizos favoritos. La verdad es que la lian bastante. La catapulta no sabía dónde virar. Y al final no ha disparado. Vamos, vamos, vamos. Reina, 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 reina. ¡Para tu casa, para el suelo! Ese Ayuntamiento le doy a la habilidad. Menos más que le he dado la habilidad porque ya me estaba fulminando la catapulta. Y de hecho me ha fulminado la reina. Voy a saltar por aquí un par de cosillas. Un, dos, tres. Perfecto. El rey está ahí a tope. La luchadora. ¡Ay, venga! Lanza tras lanza. Lanza tras lanza. Está muy lejos y se está poniendo contra el muro. Así que reviento el lanzallamas. No necesito estar ahí pendiente del lanzallamas. Me lo cargo porque mi ejército ha ido más rápido que el lanzallamas. Por cierto, esta torre de hechizos no está en un buen lugar, ¿eh, chaval? Debería de cambiar el lugar de esa torre de hechizos. Una bomba para los montas. Por ahora no voy a utilizar nada más. Esto sí que lo voy a utilizar aquí porque ya vienen los montas con doble bomba. Y aparte hay otra bomba más de esa torre bombardera. Por lo cual, estamos muy bien. Lo único que queda un minutito para conseguir el 100%. Podremos o no podremos. Hay otra bomba por aquí bastante majestuosa. ¡Guau! Vale, vale, vale. Dámelo, 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 dámelo. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Más recursos, más recursos, más recursos. Me encanta. Por cierto, increíble. Y ahora, el bonus estelar también recibido. Vamos a tope, ¿eh? Y alguien se preguntará, Aniquilo, ¿cómo has conseguido dos bonus estelar en menos de cinco minutos? Porque tenía un bonus estelar de ayer y el bonus estelar de hoy, ¿vale? El siguiente, tal y como os voy a enseñar, está disponible en 24 horas, ¿vale? Porque ahora mismo hemos conseguido el de ayer y el de hoy. Siempre que no hayas conseguido el de ayer, se te va a guardar dos bonus, pero no tres. Entonces, puedes conseguir el de ayer y el de hoy. En el mismo momento. ¿Vale? Siempre que no hayas conseguido el anterior. Vale, una vez hecho eso, creo que sí puedo mejorar otro trozo de muro. Voy a ver si hay suerte. Que son demasiado caros, tío. Son muy, muy caros. Son ultra caros, pero ¿sabéis qué? Yo he dicho que voy a mejorar otro trozo de muro. Así que me voy por aquí, me meto esto. Y además es que voy a comprar oro aquí. Mira, a por todas. Oro, voy a poner otro trozo de muro de... ¿Aquí mismo? No, aquí. Aquí mejor, aquí mejor, aquí mejor. Este. Siete millones. Increíbles. Y ahora voy a mejorar el almacén. Para mí es bastante importante. Ya hemos mejorado a Castilla y Gran. Campamento. Cuartel. Me queda a caldera de hechizas, pero sinceramente creo que lo voy a hacer con un martillo. En cuanto terminemos la liga en donde estoy. Porque actualmente no tengo un martillo de construcción. Como veis, y cuesta 120. No las tengo, así que más adelante pondremos. No necesito el nuevo hechizo. Chicos, 3, 2, 1... Almacén. ¡Mejorándose! Me encanta compartir con vosotros estos momentos. Como habéis visto ha llegado el pase de oro con nuevas animaciones. Y hemos gastado, pues yo creo que unos 80 millones. Los 60 que teníamos al principio, más los que hemos farmeado, más los que hemos comprado. La verdad es que ha sido un vídeo muy, muy completo. Hemos mejorado almacenes, hemos mejorado animales, hemos mejorado muros, hemos mejorado muchas cositas. Espero que lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a todos por colocar el código Aniquilo. Os llevo en el corazón. Más vídeos aquí y más diversión. ¡A por todas, mi gente! ¡Suscríbete!